Las adaptaciones cinematográficas son algo muy común del cine de hoy en día, hay adaptaciones de videojuegos, cómics y las muy interesantes pero no tan exitosas adaptaciones de novelas, bueno, casi todas. Y bien podríamos definir el término adaptación como llevar una historia de un medio a otro, y muy a pesar de lo interesante y llamativo que suena esto, las adaptaciones no siempre son exitosas, por lo general son odiadas por medio mundo. La pregunta es por qué, bueno, es lo que vamos a analizar el día de hoy, porque las adaptaciones tienen un problema, y sin más que decir por el momento, comencemos. Hay que dejar en claro una cosa, las adaptaciones no son el problema, si bien es cierto que hay malas y buenas adaptaciones, algunas muy alejadas del material original, otras que son muy elfieles, y otras que son la combinación de ambas. Así también, hay adaptaciones que les gusten a cierto número de personas, y a otras que no, sin embargo, ese no es el problema, y mucho menos, el problema de las adaptaciones es el éxito que tengan, ya que esto es solo la consecuencia de a quienes les gusta y a quienes no. Entonces, si el problema de las adaptaciones no es el éxito que tengan, y que tan mala o buena sea una adaptación, ¿cuál es el verdadero problema? Precisamente, a quienes les gusta y a quienes no, ¿dónde encontramos el problema de las adaptaciones? Y es que regularmente, a los que no les gusta una adaptación, es a los fanáticos del material original, ojo, que esto no siempre es así, ya que depende de qué tan bien adaptada esté la historia original, es decir, qué tan fiel es a la historia original. Y es que hay veces en que la historia es tan alejada de la original, que incluso funcionaría sin llevar el título de la historia original. Aún así, el problema de las adaptaciones viene con los caprichos de los conocedores de la historia original, ya que siempre querrán que sea todo igual a como lo conocieron, ignorando que no siempre se pueda adaptar una obra al pie de la letra, ya que de esta forma serían inútiles las adaptaciones. Esto lo explicaré más adelante, sin embargo, el problema se agravia cuando todo un fandom se encapicha por X o Y razón que el producto final sea diferente de lo original. Y es que las adaptaciones son eso, adaptaciones, no tienen que ser a fuerzas 100% fiel a lo original. Como bien dije al principio, una adaptación es dar de un medio una historia y llevarlo a otro, con el objetivo de que más personas conozcan la historia que encantó a muchos. De ahí que vengan todos los cambios a la historia original, ya que tiene que ser atractiva al público que va dirigido, puesto que, de vez en cuando, hay elementos que son innecesarios para la trama, y quieren vencer, ya sea eliminados o cambiados. De ahí el hecho de querer que una historia sea 100% fiel a la original, sería algo inútil adaptar a esta historia, debido a que es un copia y pega del mismo formato en otro medio. Por lo tanto, sería algo inútil la adaptación. Y es por ello que las adaptaciones con más éxito son las que recrean las historias, siendo muy fieles y a la vez muy alejadas de la historia original. Sin embargo, eso no quiere decir que las demás adaptaciones sean malas. El hecho de que una sea mayormente fiel a la historia original, no le quita mérito. Un ejemplo de esto es la película de Assassin's Creed, que si bien es muy fiel a lo que fuese el material original, algo que solo fans entenderían. Sin embargo, no es tan fiel a la original, ya que cambia ciertos elementos. Por el otro lado, siendo muy alejada de la historia original, en este caso, la saga de Resident Evil, que sí o sí está muy alejada de la historia original. Incluso si no tuviera el título de Resident Evil, funcionaría de todas formas. Pero si hablamos de alejarse de la historia original, llevar el mismo título y funcionar de todas formas, pongamos de ejemplo a la saga de Jurassic Park. Que luego de adaptar las dos novelas de Michael Crichton, se extendió hasta el punto de crear su propio lore. Tan es así que su última entrega se estrena ese 10 de junio. Y que aún alejándose de la historia original, le ha ido bastante bien. Ahora bien, ¿hay solución al problema? La respuesta es sí. Y todo comienza con entender qué son los gustos y qué es la aceptación. Es decir, el hecho de que a ti te guste o no una película, es independiente de qué tan buena o mala es. Por ejemplo, a mí no me gusta Evangelion por el simple hecho de que la compararon con Titanes de Pacífico. Pero he de aceptar que la historia es interesante, más no buena. Eso si comparamos dos obras audiovisores completamente diferentes, que no son adaptaciones. Pero, como pasamos a mano de adaptaciones, pongamos un ejemplo. La saga de Resident Evil me gusta, pero tiene muchos problemas de continuidad que la hacen mal. Y un sinfín de ejemplos como este podemos encontrar. Al final del día, todo queda en qué tan buena o mala sea una obra. Y en ser objetivos con nuestras opiniones. Y lo dejamos llevar por nuestros gustos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Este video está basado en las tres formas de hacer películas de videojuegos del canal Oráculo Gamer de Soul, hecho por Soul. Links en la descripción. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Y no olvides que si eres fan de los monstruos gigantes, dinosaurios, robots y más, no olvides suscribirte, darle a la campanita, seguirme en Facebook e Instagram, para no perderse ninguno de los nuevos videos. Es por ver el video hasta el final. Yo soy Indomino Sprite, y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.